No hay dudas que nos espera un partido emocionante, ambos equipos saltarán a la cancha a proponer en ese campo. No se vayan a mover de donde están. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Providence Park, la casa de los Portland Timbers en el estado de Oregon. Ya había ganas de este partido. Con Mario Alberto Kempes, quien les habla, Fernando Palomo. Sigue la acción de la Major League Soccer de los Estados Unidos y Canadá. Y ya se puede sentir la atmósfera, Mario, es una ocasión de enorme importancia. Como siempre, Fernando, un placer estar con vos y disfrutar una vez más de una jornada de deporte, pero muy intensa. Esa boche buena. Encuentran espacios para seguir jugando. Se pone bueno el clásico. Lo clavó el visitante hasta arriba. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco. Y acá seguimos con el partido uno a cero. Bueno, pelotas pueden llegar primero. Fue bueno el disparo, algo de peligro llevaba. Así no más, se despidieron de la pelota. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien con el librito en la mano. Y míralo cómo va, no lo detienen. Ocasión de un empate. Ha estado fúirme dando el arquero. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Excelente el bloqueo! ¡Saca de Kira otra vez! ¡Acá no ha pasado nada! Paredes. Esto es claro. ¡Penal! ¡Penal! Y sin dudarlo el árbitro está señalando ya el manchón. Se queda con fortuna solo con el penal. No hay tarjeta. A veces, Fernando, no lo entiendo, pero las leyes son las leyes. Tenía que amonestar a todo aquel que hace una falta merecedora cuando hace un penal. Esta vez se salvó. Se anota, lo empata. ¡Gol! Logra sorce después del penal. Yo no sé si este arquero, y en la repetición lo vemos, había visto patear a este jugador anteriormente porque se tira para el lado que supuestamente él pensaba que iba a ir la pelota, pero le cambió de palo, señores. Y pasó vergüenza. Fue gol lo mismo. La hace bien para interceptar. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Esa pelota va atrás. Bloqueo fantástico. Ha salvado a su equipo. Felipe Mora. Santiago Moreno. Paredes. Lo quieren ganar. Están buscando el pase perfecto. ¡Se viene el gol! Este es el segundo que clava Y ahí lo tienen ya En candidato para figura del partido Fíjate Fernando Vamos a verlo con tranquilidad Y cuidado que no pases por el televisor Porque si no nos pega en la cabeza Y retrocedemos un par de metros Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Mantiene la pelota y se acerca Esto ya huele a empate Salvó al equipo en esta jugada Santiago Morino Avanzan y con buen movimiento colectivo Atentos Ahí va avanzando por la línea de Cal Este chico vio perfumo jugar alguna vez Nicolodeiro Se viene solo este largo Ahí está Y lo mismo podríamos decir Qué momento de este jugador inspirado Vamos a ver Del nuevo Por favor señor director Este contragolpe Que dio un resultado Esperado Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones Que pudo tomar Eligió la mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese Fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Y ahora es el que más disfruta Muy buena atajada Se viene el tiro de esquina Se viene el tiro de esquina Y ahí no va a hacer la roca que tiene una nueva jugada Felipe Mora Un respiro de alivio tras esta recuperación Un respiro de alivio tras esta recuperación Entusiasmado Entusiasmadísimo va el arco rival Se viene el tiro de alivio tras esta recuperación Se viene el tiro de alivio tras esta recuperación Increíble Llegó con los coles Era un ramo El tercero del partido Y la verdad es que acá Habemos repetido Que a lo mejor el primer palo No estuvo bien cubierto Como nosotros pensábamos Pero Hay que darle el negrito Bien, bien, bien Ahora la tiene el otro equipo No se detiene la marcha de este equipo Amenazando el arco rival Tiene la pelota y cuenta con opciones Se comió un águila el arquero Levanta la pelota Mirá que bien despejaron el córner Ahí la tiene de nuevo Están en su propia área Se acerca el final de la primera parte El cuadro visitante Que pierde por casi nada Y quizás con opciones hasta para remontar Si no quieren perder el partido muchachos Hay que despertarse La diferencia Es de un gol Así que vamos Hay que ponerse las pilas Viviendo le están sumando dos minutos al partido No puede mantener la pelota Ahí Ruiz Díaz Lodeiro Ahora sí Y esto comienza de nuevo Bueno señores vamos a repasar otra vez este contragolpe Que fue el preludio De una gran anotación Mirá que hay que tener experiencia Para ver cómo se desenvolvió el atacante Para librarse de esa presión defensiva Y conseguir lo que buscaba Y conseguí lo que buscaba Que era el gol Así terminan los primeros 45 Tuvo un primer tiempo alucinante Marito De no creer Hizo todo bien Está haciéndolo muy bien Está haciéndolo muy bien ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Arrancamos todo iguales de nuevo en la segunda parte Ahí se viene y lo va a tener Bueno, muy buena intervención del portero Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas Pero este es el momento Y el público lo sabe Llueve el córner al centro del área Ha sacado bien el peligro Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Atento que se viene ¡Se viene! Ahí está la ventaja nuevamente de ellos Sí, posiblemente se podía abrir de arriba esa pelota Pero no, no fue así Le pegó de tal manera que esa pelota entró Rosando el travesaño Por la parte de abajo 4 a 3 Un solo gol de diferencia Puede pasar cualquier cosa Muy buen balón a la espalda de la defensa Pero el trabajo defensivo Intercepta bien el balón ¡Suscríbete al balón! ¡Suscríbete al balón! ¡Gracias por ver el video! Si llegan a seguir este ritmo de juego, van a pasar a dos la ventaja de goles. Estuvo bien, pero ahora no hay que distraerse. ¡Qué barba! ¡Cómo se quedó con el balón! Nada de eso va a estar comprando el árbitro. Siga, siga. Morris. Este puede ser peligroso. Un balón que recorre de un lado a otro, sin nervios, buscando el lugar ideal para empatarlo. ¡Buen trabajo de recuperación! Santiago Morino. Y la grada que reclama que le pegue. ¡Se viene el remate! Y dicen que los jugadores no escuchan en la tribuna. Mira, este le pegó porque la grada se lo pidió. Y estaba motivado, le pegó, no le salió bien. No importa la próxima. Le quedan veinte minutos al partido. Y saca la pelota hasta el otro costado. Atentos que esto puede ser peligroso. ¡Lodeiro! Atentos que continúe en juego la pelota. Buena intercepción. Hay que tener en cuenta, Fernando, que el equipo contrario está haciendo todo a la perfección. Pero enfrente tienen a un gran arquero. Lo hizo bien, sí, pero capaz si lo ponen a prueba ahora. ¡Le pegó y la empata! ¡Se ha acabado de perder mano a mano increíble! ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido. Pero habrá que esperar la próxima. Y nos estamos metiendo en los últimos quince minutos de partido. Hay muchas chances de que esto termine bien. Cambiamos de posesión. Mirá cómo sigue con la pelotita atada. Buen servicio en el pase al área. Muy buena atacada. Linda ocasión para empatarla desde el tiro de esquina. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Al córnero al área. ¡Y el traveseño le dice que no! Ya no hay nada acá. No pasa nada. A otra cosa. Señores, este equipo está jugando con doce. ¿Por qué? Porque el arco está diciéndole que no hay gol. Y bueno, tiene que superar la angustia de haberse perdido ese gol por culpa del palo. ¡Es el disparo! ¡Brillante! ¡Formidable! La atacada del arquero con su equipo abajo. ¡Es importantísimo tener una... Marquero en esta circunstancia porque otro gol hubiera sido desastroso. Un técnico que decide hacer una suda institución. Tsunami de oportunidades en el área. Pierde la posesión ahora. ¡Williamson! ¡Y entró! ¡Gol! Y logran aumentar a dos la ventaja. Señores, yo creo que nadie se lo esperaba. Solamente él se tuvo confianza. Le salió un tiro muy potente. Y a festejar. Es una película de terror para los arqueros. ¡Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro! ¡Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro! Nada, sería mejor que un contraataque en esta situación. ¡Ojo, que sigue el ataque y tienen que volver! ¡Esa pelota que lleva de vida buena! Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. ¡Ruedea! ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Y Fernando cae el tercero. Y el triplete de este jugador es increíble. Cuando anda en racha, este no hay quien lo pare. ¡Se termina el clásico! Sin duda no era el resultado que estaba esperando la visita. El regreso a casa será larguísimo. Pues la verdad que hay que felicitarlo, ¿eh? Porque no bajaron los brazos en ningún momento, pero no se pudieron recuperar del gol que le habían encajado. ¡Siguen así, muchachos! ¡Van por buen camino! ¡Van por buen camino! ¡Van por buen camino!